Este fragmento está hecho en memoria de Muñequito. Él fue quien me inspiró a grabarlo hace tiempo, así que espero que donde quiera que esté, le guste. ¡Mami, papi! ¡Bia nos llama, Estela! Es tu turno. ¿Bia? ¿Qué sucede, mi bohita? ¿Papi? ¡Papi! Sí, tuve un sueño, uno realmente malo. Hmm, una pesadilla. Estuve buscándote en todo el palacio, y no pude encontrarte en ningún lado. No estabas ahí. Ya, ya, Bia, estarás bien, estás bien. Cuando te asustes y no sepas dónde estoy, debes recordar que no importa qué pase, nunca estaré tan lejos de mi pequeño solecito. No, 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 no Gracias por ver el video.